Esta semana me hicieron una pregunta donde la persona quería saber qué es lo que es el Medicare original. Pues hoy le voy a explicar no sólo lo que es el Medicare original, pero las otras opciones que tiene cuando ya tiene su tarjeta de Medicare y es elegible para ese seguro de salud, cómo son las opciones que usted tiene para recibir el cuidado de salud que usted necesita. Así que vamos a contestar esa pregunta hoy, que yo creo que va a ayudar no sólo a las personas que me lo han preguntado, pero a muchos otros. El Medicare es el seguro de salud que está disponible para personas de 65 años en adelante, pero también para personas ciegas o incapacitadas que califican para los beneficios del seguro social, normalmente por incapacidad. En esos casos, la persona los recibe a los 24 meses de estar recibiendo los beneficios de incapacidad, con la excepción de las personas que tienen la enfermedad de Lou Gehrig y también los que tienen fallos renal en etapa final, que están en diáleses o de trasplante, esas personas le dan el Medicare antes de los 24 meses. Pero ¿qué hace la persona y qué incluye lo que es el Medicare? Y el Medicare original, lo que usted conoce como parte A y parte B, lo solicita a través de las oficinas del seguro social. ¿Y qué es lo que le incluye? La parte A es su seguro de hospital. Eso le cubre a usted cuando está ingresado a un hospital. Y la parte B es lo que le cubre a los proveedores médicos, a sus doctores. También cubre los equipos Duraredo y otros servicios, incluyendo algunas medicinas especializadas. Pero esas son las partes originales del Medicare. Parte A, hospital. Parte B, médico. Y también está la parte D, que le agregaron después más tarde, que es lo que cubre los medicamentos. Así que usted, cuando cumpla los 65 años de edad y sea elegible el Medicare, le soliciten el seguro social y le van a dar la parte A y la parte B. Entonces, usted tiene que decidir qué es lo que usted quiere. ¿Cómo usted va a usar el Medicare? Pues tiene la opción de quedarse con el Medicare original, apuntarse en un plan Medicare Advantage, o también tiene la opción de comprar una póliza suplementaria, que esa póliza es a través de compañías privadas, y también comprar la parte D de recetas médicas. Y sí, le estoy diciendo comprar porque los servicios de Medicare tienen costos afilados. Todos tienen que pagar lo que es la prima mensual por la parte B del Medicare. Este elija el plan como lo quiera elegir. La parte B, en el 2024, cuesta 174 dólares y 70 centavos. Esa es la prima básica. Las personas que tienen ingresos más altos, puede ser que tengan que pagar una cantidad más alta. Mientras más alto el ingreso, más alta la prima del Medicare. La parte A, que es la de hospital, si usted ha trabajado por lo menos de 10 años, tiene sus 40 créditos, la parte A es gratis. No tiene que pagar una mensualidad y tiene su parte A. La parte D, que es de recetas médicas, si usted elige tener un plan de recetas médicas que le cubra las medicinas recetadas, pues eso lo elige a través de las diferentes compañías que hay y le paga la prima de acuerdo al plan que usted elige. Entonces, si usted elige el Medicare original, va a recibir sus servicios como usted quiera. Porque a través del plan Medicare original, usted puede consultar a cualquier médico o hospital que acepte Medicare en cualquier lugar de los Estados Unidos. Así que tiene la libertad de ir a cualquier lugar, a cualquier hospital, y le quiero decir que casi todos los hospitales y casi todos los médicos aceptan el Medicare. Así que usted está viendo el Medicare original, va al médico que usted quiera, cuando quiera. Si usted elige recibir sus servicios a través de un Medicare Advantage, es decir, usted se apunta en uno de estos muchos planes que le están anunciando ahora, porque es el periodo que las personas se pueden apuntar en estos planes, ellos le van a tener que ofrecer mínimo lo que ofrece el Medicare. Pero, por supuesto, ellos ofrecen otros servicios adicionales que el Medicare no da para que las personas se apunten en esos planes. ¿Qué es lo que es que entonces usted recibe los servicios médicos si se apunta en un Medicare Advantage? No es como el Medicare original. No puede ir a cualquier médico. En la mayoría de los casos, tiene que ir solo a los médicos y los hospitales que están en la red del plan que usted eligió. Así que ahí tiene que estar, regirse por el plan Advantage. Vamos a hablar entonces de la diferencia también en lo que es relacionado a los costos del Medicare si usted elige el plan original de Medicare. Con el plan original del Medicare, como le dije, la parte B, la prima, la tiene que pagar, que el gasto básico es $174.70. Pero, aunque usted pague esa prima, si usted tiene el plan original de Medicare, donde puede ir a cualquier médico, cualquier hospital, usted tiene un deducible en la parte B de $240. Eso es en el 2024. Todos los años aumenta la prima y aumenta el deducible. Aparte de los $240 que usted tiene de deducible mensuales, usted es responsable por el 20% de todos esos gastos aprobados por el Medicare. Así que si usted va a ver un médico y ya usted cumplió los $240, ese médico le cobra a usted, vamos a decir que la consulta vale $200, pero el Medicare dice no, solo aprobamos $100. Usted tiene que pagarle el 20% o $20 ese médico por la consulta. Así que siempre va a tener que pagar el 20% de todos los gastos aprobados por el Medicare por la parte B. La parte A, que es la parte de hospital, tiene un deducible de $1,632 dólares por incidente. Eso significa que usted, cada vez que usted ingresa, no es una vez al año como es la parte B, es cada vez que usted ingresa, tiene el deducible de $1,632 dólares. Después de eso, el Medicare le cubre el 100%. Y la parte D es de acuerdo al plan que usted elija. Pero sí es muy bueno pensar que si usted tiene el Medicare original, puede ir a cualquier médico, pero saque la cuenta que va a tener esos gastos en su bolsillo. Va a tener que pagar ese 20%, ese deducible del hospital y de los médicos, que siempre es el 20%. Si usted tiene un Medicare Advantage, en muchos de esos casos no tienen costos adicionales. Es decir, no tiene que pagar una prima mensual por tener un Medicare Advantage. Y muchos de los planes Medicare Advantage no le cobran deducibles ni copagos o son unos copagos que son muchos menos de los que son con el Medicare original. Cuando usted tiene Medicare original, no tiene un máximo de lo que le pueden cobrar de su bolsillo. Eso significa que cuando usted va a los médicos hospitales, siempre tiene que pagar el deducible y los copagos. No hay un límite. Usted, si tiene una enfermedad crónica y algo de estas que son muy caras, va a tener que seguir pagando ese 20%, aunque ya usted ha pagado de su bolsillo, $10,000 dólares. No hay máximo. Siempre va a tener que usted pagar los deducibles del Medicare cuando está en Medicare original. Cuando usted está en un Medicare Advantage, cada plan tiene diferentes reglas, pero casi todos tienen un máximo, lo que le dicen Maximal Out-of-Pocket, un máximo de lo que usted va a tener que pagar de su bolsillo. A veces son $5,000 dólares, otras $7,000, pero tienen un máximo, que con Medicare original no hay máximo ninguno. Así que hay muchos más costos cuando usted tiene el Medicare original, pero tiene la opción de ir y recibir los servicios donde usted quiera, que tiene el límite con el Medicare Advantage de ir a las redes de ese plan. Por eso es que muchas personas eligen los Medicare Advantage, porque sí los restringe en cuanto los médicos y los servicios que le dan, pero cubren mucho más que si tiene el plan original. Si usted tiene el plan original de Medicare, A y B, sin Plan Advantage, tiene que elegir, si es que quiere, un seguro para sus recetas médicas, que como todos sabemos, las medicinas son carísimas en los Estados Unidos, pues entonces tiene que comprar una póliza para lo que es pagar las recetas médicas. Los planes de Medicare parte D varían y el costo puede ser desde $20 hasta más de $60 al mes por las recetas médicas. Muchos de los Medicare Advantage plans le incluyen ya las recetas médicas y no tiene que pagar por el plan D. Existe también para las personas que quieren tener el Medicare original si tienen dinero para comprar una póliza suplementaria. Las pólizas suplementarias las hay de diferentes niveles que cubren diferentes servicios, pero las que cubren mayormente todo, es decir, deducible, copago, para que usted no tenga que sacar dinero de su bolsillo para pagar, están costando alrededor de $500 dólares mensuales. Así que tuviese que pagar los $174.70 prima básica del Medicare parte B y aparte pagar por una póliza privada. Muchas personas me dicen, María, ¿qué usted haría? Bueno, si tuviera el dinero para poder pagar una póliza privada, posiblemente que lo hiciera, porque me gusta tener la flexibilidad de poder ir a cualquier médico en cualquier parte de los Estados Unidos. Les voy a dar un ejemplo. Cuando mi esposo estuvo con cáncer, yo tenía el seguro de mi trabajo y él tenía el DEL, así que tenía doble póliza. Y por lo menos pudimos tener la opción de que fuera a cualquier médico, inclusive viajamos una vez a Nueva York para un tratamiento de un médico especializado. Esas son opciones que yo creo que a todos nos gustaría tener, pero la realidad es que no todos pueden pagar una prima. Yo creo que la minoría de las personas son las que pueden pagar una prima de una póliza suplementar. Así que usted lo que tiene que elegir es quiero el Medicare original o me quiero apuntar con un Medicare Advantage o un plan, o si tiene los medios, comprar una póliza suplementar. Yo tengo amistades que han comprado la prima, una póliza suplementar y al final han decidido quedarse con un plan Medicare Advantage. Primera, porque no les cuesta nada y aparte que dice que los médicos reciben un servicio adecuado a través del plan Medicare Advantage. La otra pregunta que me están pensando ahora, bueno, María, ¿y qué plan Advantage cojo? ¿Cuál elijo? Hay tantos planes. Especialmente en ciudades donde hay muchas personas mayores, la opción que tienen es bastante amplia. En Miami, donde vivo yo, hay muchísimos planes Medicare Advantage. Muchos cubren inclusive cuando viaja recibir servicios fuera de los Estados Unidos que el Medicare original no lo cubre. Así que tienen muchas opciones. Ahora lo que tienen que decidir es qué es lo que usted quiere y qué es lo que puede pagar. Porque, como le digo, yo quiero tener una póliza suplementaria, pero no creo que la pueda pagar. Entonces tiene que usted ver cuáles son las opciones que usted tiene con los medios que usted tiene para entonces elegir el mejor plan que le cubra. No necesariamente quiere decir que un plan es mejor que otro. Cada plan elige los servicios que le da. Hay algunos, por ejemplo, que le cubren oculista, le cubren los aparticos para oír mejor, el transporte, cosas que el Medicare original no ofrece y los servicios que usted necesite. Se pueden cambiar de plan una vez al año. Ya estoy explicando esto en este momento porque ahora es el plan, el periodo de tiempo ya empieza para octubre, que usted se puede cambiar de un plan a otro. Así que es buen momento para que usted busque a través de los servicios de Medicare qué planes están en su área y hay muchos agentes que le pueden ayudar, que son especializados para ayudar a las personas a encontrar un plan o se puede poner en contacto con el programa SHIP, que es un programa que les puede ayudar sin costo ninguno. Igual que los agentes no le cobran y lo que hacen es buscar los médicos que usted tiene, las medicinas que usted toma y los doctores que usted ve. Y ellos entonces le buscan un plan que le cubra sus necesidades. También lo pueden hacer ustedes directamente con el Medicare y yendo a Medicare.gov. Medicare.gov Y debajo de este video le voy a dejar el enlace para el programa SHIP donde se pueden poner en contacto en el estado donde esté video para que les ayude y también pues a la página directa del Medicare donde pueden buscar planes. Sé que es mucho la información de Medicare, pero sepan que sí tienen opciones y averigüen bien y elijan el plan que les cubra sus necesidades. Los espero muy pronto con más información y como siempre les digo que Dios los bendiga que tengan muy lindo día.